Dios está obrando en medio del pueblo, poderoso Dios, Daniel, capítulo 3, gloria al Señor, y vamos a estar considerando los versículos 23, 24, 25, gloria al Señor, y 26, 23, 24, 25 y 26. Poderoso Dios, Dios es bueno, Dios es bueno, mi amado hermano, mi amado Señor, capítulo 3 de Daniel, versículos 23 a 26, reza la poderosa palabra de nuestro Señor a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la gracia del Señor dice, y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados delante dentro del horno de fuego ardiente, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego, ellos respondieron al rey, es verdad lo rey, y él dijo, hoy aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los Dioses, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salir y venir, entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, bendito Dios, y damos nuestro rostro, Padre Dios, Padre Santo, Padre bueno, digno de gloria, digno de alabanza, Señor, venimos delante de Ti en esta hora, Señor, pidiéndote, Padre, que Tú ames a nuestra vida, Señor, hemos venido reunidos en esta hora, Señor, con el propósito de recibir de parte Tuya lo que Tú tienes para cada uno de nosotros, Tú conoces la necesidad con la cual hemos llegado a este lugar, si hay alguno enfermo en esta hora, Padre, con tu mano de poder y sano, si hay alguno debilitado en esta hora, Señor, dale nueva fuerza, si hay alguno desanimado, no le animalo, Señor, pero no permita que salgamos de este lugar de la misma manera que entramos, que podamos llevar esa bendición que Tú tienes preparada para nosotros, hasta en esta hora, el hombre fuerte, Señor, echamos fuera toda malicia, todo demonio, todo aquello que se quiera levantar, todo pensamiento, Señor, en esta hora, oh, bendito Dios, toda duda, toda incredulidad, Padre, echamos fuera porque el enemigo no tiene parte ni suerte, Señor, para con aquellos que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos por el Dios todo poderoso en los cielos, por eso es que en esta hora, Señor amado, yo me uno a este pueblo y atribuimos a Ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos, digan a mí, mi amor de hermano, que puede sentarse y mientras se sienta, déle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, yo le voy a primeramente agradecer al Señor, bendito Dios, por este privilegio que nos da de poder ser útiles en medio del pueblo, me da saludos a mi amado pastor Ángel Luis Román, yo es el Señor, mi maestro, bendito Dios, me da mi gozo de poder verte en este lugar, le agradecemos también al pastor por el privilegio, me da la confianza que él reposita en nosotros a prestarnos este altar del Señor para predicar su palabra. El día de esta noche estaremos predicando bajo el tema Procesados en Medio del Fuego, Procesados en Medio del Fuego. Cuando la Biblia nos habla de fuego, por lo general el cristiano tiende a hacerse la idea o lo relaciona con una prueba. Muchos de nosotros escuchamos la palabra fuego y rápidamente asimilamos o lo vemos como un sinónimo de tripulación, como un sinónimo de aflicción, como un sinónimo de alguna situación difícil en medio de nuestra vida. Pero yo quiero en esta hora como que cambiar un poco ese concepto que a veces nosotros tenemos de lo que el fuego quiere hacer en la vida del ser humano que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ya que si nosotros vamos y profundizamos un poco más en lo que la palabra trata y en lo que la palabra quiere decirnos, mis amados hermanos, nosotros vamos a darnos cuenta que también el fuego lo relacionamos, lo podemos relacionar con la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen ese fuego dentro de su corazón? ¿Cuántos han sido bautizados por ese fuego del Espíritu Santo en su vida, bendito Jesús? ¿Verdad? Cuando usted va al escenario que nos muestra la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, específicamente cuando vamos en aquella escena donde la iglesia primitiva se encontraba reunida en el aposento alto, dice la palabra del Señor que aquellos primeros cristianos estaban todos reunidos, unánimes, juntos, buscando una bendición de parte de Dios. Yo sé que el día de hoy usted ha venido a buscar algo de parte de Dios. Yo sé que en esta noche todos nosotros nos hemos reunido con el propósito de recibir una bendición de parte de nuestro Señor. La pregunta es qué es lo que usted está buscando y qué es lo que yo estoy buscando. El problema, mi amado hermano, hoy en día es que el enemigo se ha encargado de dividir nuestros pensamientos por causa de las emociones que el ser humano viene, mi amado hermano. Muchos de nosotros pasamos pruebas, pasamos a misiones. Cada uno de nosotros viene muchas veces y llega a la casa del Señor en su propio mundo y el enemigo se encarga de dividir nuestros pensamientos. Muchos de nosotros quizás en esta hora estamos en cuerpo presente en este hogar pero nuestra mente no está aquí. Muchos de nosotros quizás estamos en este hogar y estamos pensando en las habichuelas. Estamos pensando en el problema que dejamos en la casa. Estamos pensando en la situación que quizás se levantó en el hogar o el problema que tenemos en el matrimonio. Y cuando usted llega a la casa del Señor, usted tiene que entender que usted tiene que dejarle todas las cargas. Usted tiene que dejarle todos los problemas a Dios. Dios dice, todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansados. Cuando usted llega a la casa del Señor, usted tiene que venir con un solo propósito y es darle gloria al que gloria merece. Darle otra al que otra merece. Darle alabanza al que alabanza merece. Y cuando usted se encarga de hacer las cosas de la manera bíblica y buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de darnos las añadiduras. Dios se encarga de su problema. Cuando tú te encargas de las cosas y de los asuntos de Dios, Dios se va a encargar siempre de tu problema. Dios se va a encargar de tus asuntos. Y es por eso que a veces nosotros llegamos a la iglesia en medio del problema, en medio de la aflicción, pero estamos confiados en que Dios tiene el control de las cosas. Puede ser que el mundo se nos esté viniendo encima. Puede ser que quizás en el hogar la guerra se levantó, el enemigo se levantó. Puede ser que estés teniendo a tus hijos y como que el enemigo está haciendo y deshaciendo con tus hijos. Pero como tú le sirves a Dios y como tú sabes que estás haciendo la voluntad del Señor, tú estás caminando seguro. Tú entiendes que a su tiempo Dios te dará la recompensa. Gloria. Aquellos cristianos se habían reunido con el propósito de buscar la promesa del Señor. Y dice la palabra que de repente en aquel lugar, en aquella casa, sobrevino un viento precio y la casa se llenó de su presencia. Y sobre cada uno de aquellos hombres que estaban ahí reunidos, mujeres que estaban ahí reunidas, cada uno de ellos recibió la promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que a cada uno se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El fuego representa, tipifica la unción del Espíritu de Dios. El problema de nosotros los creyentes es que cada vez que nos encontramos atravesando por una prueba, tendemos a poner la mirada en lo que estamos pasando y no en lo que Dios está produciendo. Cada vez que nosotros pasamos por un problema, una aflicción, una situación difícil, tendemos a enfocarnos en las cosas negativas y no en lo que Dios quiere ser. Y la palabra del Señor nos enseña que a los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios? A los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas que tú puedas estar viviendo, son para nuestro bien. Todas las cosas, por negativas que sean en tu vida, mira hay situaciones que quizás ahora tú no las entiendes, pero te vas a enseñar a la gente. Quizás ahora mismo tú no veas la bendición de Dios, tú no estés viendo la mano de Dios, pero tarde que temprano, cuando tú vengas a mirar hacia atrás, te vas a dar cuenta, mi amado hermano, que era necesario pasar por esa prueba, pasar por ese proceso. Porque los procesos son necesarios. Es en medio de los procesos donde aprendemos las lecciones más importantes que Dios quiere enseñar. Yo sé que es difícil, yo sé que muchos de nosotros no queremos pasar esa situación. Pero Dios te dice, aunque pases por el fuego, no te quemas. Ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego, Dios va a encargarse de que tú llegues al otro lado. Cuando pases por el momento difícil en tu vida, Dios se va a encargar de que mañana cuando la gente te vea, van a ver un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios. Porque son esas experiencias los que producen en nosotros el verdadero carácter que un cristiano debe de tener, bendito Jesús. Gloria al Señor Juan, ¿cuánto le va a añadir en el estado? ¡Aleluya! No, mire mi hermano, hermano, yo sé que no es fácil. Yo sé que muchas veces lloramos, yo sé que muchas veces pasamos a presiones en la vida. Pero de todas ellas Dios tiene cuidado de nosotros. El que nos llamó es fiel. Y a día de hoy no nos ha dejado solos. Él ha estado con cada uno de nosotros. Él ha estado con cada uno de nosotros. Suelta su sangre, yo voy a levantar una iglesia, bendito Dios, allá en la isla de Tatecáñez. Llena del poder de Dios. Porque es necesario, hermano, es necesario que la iglesia entienda que es necesaria la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia. El Espíritu de Dios es importante. Y tristemente hay muchas iglesias que hoy en día carecen de la presencia del Espíritu de Dios. Carecen de muchos cristianos que hoy en día usted lo ve y se ve más apagado que un piso. ¡Gloria! Y es triste. Es triste ver las condiciones de la iglesia. Yo quiero que en esta hora, que en este momento, trate de cerrar sus ojos. Cierre sus ojos, ¿no es? Voy a tratar de hacer un mecanismo en Cristo. Cierre sus ojos. No nos abra bien que lo hable en la iglesia. Cierre sus ojos y trate de enfocarse en esta hora en Dios. Trate de desenfocarse del problema. Trate de desenfocar esa situación difícil que quizás no te va a pasar. Y trate de enfocarse en Dios. Quizás en esta hora, el momento que tú estás pasando, no se te ha hecho paz. Y Dios lo sabe. Dios sabe que no ha sido paz. Quizás muchos de nosotros hemos llegado aquí con lo último que nos queda de la fuerza. Pero yo te tengo noticias el día de hoy. Dios piensa en su palabra que multiplica la fuerza a una que no tiene ni fuerza. Puede ser que pueda llegar a uno sin fuerza el día de hoy. Pero Dios en esta hora quiere que tú salgas fortalecido. Él quiere fortalecer tu vida a otras fuerzas más que las del búfano, dice la palabra del Señor. Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Él quiere producir en ti algo nuevo. Y yo sé que quizás las circunstancias te han empujado al cuerpo. Quizás la situación que se ha levantado, la guerra que se ha levantado, la tormenta que se ha levantado sobre tu vida te ha empujado con violencia. Y el enemigo ha querido destruir y derribar. Pero en esta hora Dios viene a decirte, yo levantaré tus manos una vez más. Yo levantaré bandera a favor tuyo. Bendito Dios, en los que un día te miraron quizás en el piso tendrán que verte. En aquel lugar donde yo voy a ponerte, te dice el Señor en esta hora. Bendito Dios. Porque yo tengo un lugar especial para cada uno de ustedes. Dios tiene algo preparado para la iglesia en estos últimos tiempos. Hay una nube de gloria que se acerca para la iglesia, mi amado y hermano. Y Dios está buscando gente dispuesta a recibir esa bendición. Dios está buscando hombres y mujeres valientes y esforzados. Impuesta a entregarle sus vidas en las manos del Señor. Para que Dios haga lo que Él quiere. Que ya no se hagan nosotros. Que sea su voluntad. Así que ya no sea lo que yo quiera que se cumpla su propósito en mi vida. Gloria al Señor. A la hora Dios está por la levanta de su manita al cielo. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Los momentos difíciles van a llegar a nuestra vida. Son necesarios. Cristo dijo en el mundo tendréis abolición. Dios nunca nos dijo que los problemas no iban a llegar. Hoy mucha gente anda detrás del mal y de sufrir. Y eso no existe. En el verdadero evangelio es eso. En el verdadero evangelio es Señor. En el verdadero evangelio usted va a tener que derramar lágrimas de sangre. Pero aún en medio de esa situación Dios va a estar con usted. En esa situación Dios nos va a ayudar y Dios se va a glorificar en su vida. ¡Joderoso Dios! Vamos a tener momentos de aflicción en el camino. Vamos a tener que pasar por la escasez y por la necesidad. Van a llegar los momentos donde la tormenta se va a levantar. Pero ese Dios que ha prometido estar contigo no te va a dejar ni te va a desamparar. Él va a estar contigo en todo momento. Él va a extender su mano para que tu pie no tropiece. Y aún si llegamos a caer dice que siete veces cae el busto. Pero siete veces Jehová lo va a levantar. Dios no te va a levantar. Dios es encargado de darnos la vida. Y yo a través de mi experiencia como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, he aprendido que las pruebas son necesarias. Mucha gente quiere ver la bendición del Señor, pero no quiere pasar por la prueba. Mucha gente quiere llegar al cielo. ¿Cuánto quiere llegar al cielo? ¡Qué poquito! ¿Cuánto verdaderamente quiere llegar al cielo? ¡Gloria a Dios! La palabra dice que es necesario que a través de diversas pruebas entremos a la bendición. ¿Por qué? Porque la prueba produce en nosotros. Pablo le decía, Pablo se lo decía a la iglesia. Que esta pre-vertigulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Lo que Dios está produciendo a través de esa prueba en ti es que su gloria se manifieste a través de tu vida. Es que a través de esa experiencia que ahora quizás tú estás pasando, quizás es negativa, pero a través de esa experiencia tus ojos van a ver a Dios y tú vas a conocer a Dios. Porque tristemente hay cristianos dentro de las iglesias que no conocen a Dios. Han escuchado a Dios, vienen y cantan oír, escuchan los mensajes, oyen la palabra del Señor, saben que...